Para nosotros es un gusto, un orgullo poder dar inicio y anunciar esta segunda edición de lo que es el desafío CROSS en la universidad. Una propuesta que en realidad orienta más a integrarnos, a integrar la comunidad de aeropuerto a la actividad de la universidad. Si tenemos en cuenta la edición del año anterior, tuvimos una importante participación de deportistas externos a la universidad. Digamos que proporcionalmente la participación de la comunidad universitaria era bastante más chica y esto de que mucha gente del medio, muchos deportistas del medio puedan incorporarse a esta apuesta o esta propuesta que hace la universidad realmente nos llena de gusto, es un placer. Sin duda la idea es justamente seguir trabajando esto, seguir reuniendo deportistas de Río Cuarto, de la región, del país, en este desafío CROSS. Una propuesta que además se lleva adelante gracias al esfuerzo de mucha gente dentro del ámbito de la universidad, dentro no solo de la universidad, sino también desde el municipio, por eso agradecerle a Martín estar presente, desde la provincia a través de la presencia de Joaquín de Aes y también de Gustavo Balbi, quien de alguna manera también participa con nosotros justamente en la mesa del Corredor 8 Cancharaba. parte del recorrido que vamos a tener en el ámbito del campus universitario, nos parece que es un recorrido muy interesante, muy lindo, para que la gente que viene de afuera de la universidad tenga la oportunidad no solo de conocer la universidad, sino también conocer un sector tan lindo que tenemos acá en la ciudad, que es el río, nuestro río. Así que en ese sentido quiero agradecerles por esta posibilidad de sumarse a esta propuesta y por supuesto también agradecer y felicitar a todos quienes integran tanto la actividad dentro del área de deportes de la Secretaría de Bienestar y también por supuesto a la carrera de Educación Física que a través de sus estudiantes vamos a poder tener el apoyo logístico necesario para poder llevar adelante las distintas etapas de esta carrera.